Para los adultos mayores más 65 se encontraban, no estábamos, estaban dando la anterior administración en un local de la Plaza de las Culturas. Los adultos mayores se quejaban mucho del piso de ahí de la Plaza de las Culturas, que ellos batallaban mucho para caminar, que les quedaba muy lejos, que tenían que pagar mucho transporte. Entonces fue como decidimos moverlo aquí al DIF para que ellos también, aparte de que vinieran obviamente por su pensión, pues que también tuvieran acceso a los otros programas que hay aquí dentro del DIF municipal, como lo estamos viendo ahorita, que veíamos de la Brigada Obstamológica, de la Detección de Cataratas, del Servicio del Médico, del Servicio también de la Brigada del Dentista, que ellos pueden no solamente venir a recibir esta beca, sino también aprovechar los otros servicios médicos o los otros servicios que hay aquí en el DIF municipal. Ellos, pues, definitivamente son la luz, son la guía de todos nosotros. A ellos hay que aprenderles, hay que saberlos escuchar de la experiencia que ellos tienen para que nosotros no cometamos a lo mejor los errores y, al contrario, y que seamos mejores personas gracias a la experiencia que ellos han tenido. Y que, bueno, pues que realmente nosotros estemos conscientes de que ojalá que Dios nos permita llegar a esta edad tan maravillosa con las que ellos tienen. Y que este día, pues, que lleguemos, que haya programas que nos apoyen o un gobierno que piense en nosotros para darnos estas facilidades a través de este programa. Gracias. 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 Gracias.